Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vamos a continuar con el curso de OBS Studio que lo tenemos ahí un poquito aparcado y hoy vamos a ver cómo montar escenas con OBS, con una cámara, con el monitor, con alguna ventana, pero primero pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a empezar a montar escenas en OBS Studio para poder trabajar con ellas a la hora de grabar, ya sea que queramos grabarnos a nosotros mismos, grabar el monitor, grabar ambas cosas a la vez y para ello pues nos vamos al ordenador. Bien, una vez que tenemos abierto OBS Studio, pues es el momento de empezar a crear escenas. Yo de normal, en la primera escena, lo que monto es una cámara y en este caso pues le damos aquí al más y dispositivo de captura de vídeo y en este caso pues voy a conectar la Sony ZV10, que es la cámara que utilizo de normal para grabar y para ello pues la voy a nombrar Sony ZV-E10 y aquí pues nos van saliendo ya los distintos tipos de cámaras que tuviéramos conectados. En estos momentos, como estoy en una máquina virtual, solo me detecta la que he conectado a la máquina virtual, que es la Sony, y le daríamos a aceptar. Como podéis observar, pues se ve en pequeñito, ya que tenemos una escena de 1080, 1920x1080, y la cámara nos la detecta a 720, es decir, a 1240 o 1280x720. Pero podemos coger una de las esquinas y adaptarlo a lo que es la escena por completo. Ahora notaréis un desfase entre lo que es el vídeo y la voz, pero es normal. Ya una vez que tenemos esta escena, que es en la que salimos nosotros hablando, yo de normal creo una segunda escena, escena 2 por ejemplo, en la cual pues en este caso le voy a dar capturar ventana podría o capturar pantalla. En este caso pues le voy a poner monitor y ya nos detecta lo que es el monitor a 1920x1080, capturar el cursor, que se vea el cursor, y ya pues si os fijáis, pues aquí ya tenemos lo que es el cursor. Si quisiéramos en esta segunda escena también salir nosotros en cámara, pues le daríamos a añadir y dispositivo de captura de vídeo, y ya no tenemos que volverla a nombrar, la tenemos aquí, existentes. Marcamos la cámara, le damos a aceptar y ya la tendríamos. Y siento el desfase, pero es que es así. Y ahora pues por ejemplo lo podríamos reducir a un tamaño y ponerlo en una esquina, por ejemplo. Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho, y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y desde ya te lo agradezco. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenidos, pues también te agradecería un montón que lo compartas. Guiño, guiño. Y ya pues tenemos lo que es la cámara principal y la cámara secundaria o la escena secundaria en la cual podemos mostrar lo que queramos mostrar en pantalla con nuestra cámara. Incluso pues podemos hacerlo más pequeñito y ya tendríamos una segunda escena. Podemos añadir todas las escenas que queramos, podemos añadir incluso capturas de ventana, porque yo ahora, por ejemplo, aquí abrimos lo que es Chrome y como no lo he abierto nunca en esta máquina virtual, pues me sale esto. Y si nos vamos aquí podemos ver Chrome, pero podemos enganchar y crear una nueva escena en la que se llame captura de ventana. Y aquí podemos llamarla Chrome, por ejemplo. La añadimos y ya nos detecta la de Chrome, que es la única ventana que tenemos abierta aparte de OBS Studio. Por lo tanto, pues le daríamos a aceptar y ya la tendríamos. Si os fijáis, pues como es una ventana, nos respeta también la barra de tareas en la cual aparezco yo. Podemos solucionarlo, sí, podríamos ampliarlo un poquito, pero se nos va de la escena. O incluso hacerla más pequeña. Ahora mismo, pues nos captura la ventana al tamaño completo, pero podríamos coger aquí la de Chrome y hacerla más pequeñita. Y, por ejemplo, si ahora minimizo aquí Chrome, pues nos sale minimizado y si lo ampliamos, pues nos aparece. Esto ya depende de lo que queráis hacer, básicamente. Yo de normal prefiero capturar lo que es el monitor completo y así ya nos sale más fácil. Pero esto ya va sobre gustos. Pues ahora, por ejemplo, podemos coger la cámara, la podemos cambiar de sitio y ya lo tendríamos. Y ya pues desde aquí, pues podríamos grabar lo que quisiéramos. Y es una escena de las más normales. Que no nos apetece que se vea aquí la cámara, pues le damos aquí al ojito y ya no aparece la cámara. Y ahora queremos que salga lo que es la pantalla completa, pues le cambiamos y ya lo tendríamos. Y es bastante sencillo. Y bueno, pues el tema de los desfases de audio, pues en el próximo vídeo os explicaré cómo solucionarlo, ya que de normal hay unos milisegundos de desfase. Si estáis grabando con una cámara y un micrófono por separado. Si el micrófono viene desde la misma cámara, de normal, pues suele ser más fácil a la hora de configurarlo. Pero lo típico es tener un micrófono y desde ese micrófono puedes capturar el audio y suele haber un pequeño desfase. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es súper sencillo. Una vez que ya controlas el programa, que lo tienes bien configurado, pues ya queda montar escenas y empezar a grabar. ¿Se pueden hacer más cosas? Por supuesto. Pero eso lo iremos viendo a lo largo de este curso, ya que tenemos aquí vídeos para rato. Y poco más. Espero que te haya gustado. Si es así, házmelo saber con un like. Y que poco más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.